La serie original de Netflix, que trata sobre poder, política y corrupción vuelve a las pantallas ahora con Robin Wright como su protagonista. Se anunció oficialmente la fecha de estreno de la última temporada de la galardonada y aclamada serie, se estrenará el próximo 2 de noviembre de 2018, Robin Wright, Claire Underwood, ahora tomará el papel protagónico en la historia pasando de ser la primera dama a la presidenta de los Estados Unidos, tras la salida de Kevin Spacey. The final season, November 2. The final season, November 2. Además, la serie ha recibido 11 nominaciones a los premios SAG con dos victorias, un premio AFI y dos nominaciones a los premios BAFTA, entre otros reconocimientos, relacionados estas series dirán adiós para siempre. En 2018 Kevin Spacey revela homosexualidad tras denuncia de acoso a adolescente cancelan premio honorífico a Kevin Spacey.